Hola, ¿cómo están amigos? Les damos la bienvenida a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Siguen los conflictos en el sur del país. En Puno, aymaras reanudan sus protestas contra las concesiones mineras, mientras que en la ciudad se realiza una marcha por la paz. Los aymaras de la provincia de Chucuito, Juli, reiniciaron su medida de lucha en contra de las concesiones mineras, específicamente la no concesión a la minera Santa Ana. Ya nosotros pacíficamente venimos en un rincón allá, rincón del cerro que se llama Comunidad de Ancoputo, en una distancia de 12 kilómetros, y haciendo un sacrificio aquí para seguir adelante con nuestra protesta pacífico. ¿Ustedes han conversado directamente con el señor Walter Adubiri? Sí, nos contactamos, pero él está viajando a la ciudad de Puno para dialogar con alto nivel que se encuentra en la ciudad de Lima. Esta lucha que nosotros hemos iniciado desde el día de ayer, como dirigente de toda la nación aymara, han tenido un acuerdo y nosotros estamos acá radicalizando. Hasta el momento no hay una aclaración muy clara de parte del ministerio, tampoco del gobierno central. Cuando no hay solución y estamos en la espera, hasta el momento no hay ninguna clase de aclaración. Si es que no va a haber, nosotros posteriormente estaremos haciendo la marcha hacia la ciudad de Juliaca y posteriormente hacia la capital de la República. El descontento es general y se puede notar en los choferes de camiones provenientes de Bolivia, como este conductor que espera se habilite la carretera para llegar a su destino. Por ejemplo, somos bolivianos, no hay nada que ver con los problemas de la región. Yo quisiera que nos dejen pasar, quisiera que nos salve esto, porque no podemos quedarnos así, pagando sus consecuencias de ellos. Nosotros estamos echándonos a nosotros como si estuviéramos echándonos la culpa a nosotros. Mientras que en la ciudad de Puno, un grupo de pobladores realizó una marcha por la paz, para que no vuelvan a ocurrir hechos de saqueo y atentados contra las instituciones públicas que se dieron hace dos semanas, donde los locales de aduanas, SUNAT y la Contraloría fueron afectados. Momento de trasladarnos al sur del país. Residentes puneños en Tacna apoyan las protestas en Puno contra las concesiones mineras. Los residentes de Puno en Tacna, comunidad que alcanza cerca del 80% solo en el distrito Ciudad Nueva, convocan a todos sus paisanos residentes a que se unan en respaldo a la huelga retomada en Puno, luego de la segunda vuelta. Ellos respaldan desde la costa la lucha emprendida contra la actividad minera en su región natal. Somos natural de Puno y no podíamos ser diferentes en este reinicio de la lucha que están iniciando nuestros hermanos en Puno. Convocaron a sus paisanos y a todos quienes apoyan la causa defendida en el altiplano para una serie de reuniones. Vamos a reiniciar también nuestras asambleas para de qué manera podíamos apoyar a nuestros hermanos de Puno. Y por lo tanto lo hacemos llamado a toda la población tacneña, a todos los dirigentes, a todos los residentes de Puno en Tacna de diferentes sectores y diferentes pueblos. En estas se debe empezar la organización del rechazo a la minería a nivel nacional. Es que los residentes de Puno en Tacna reconocen el problema común que viven ambas regiones, el abandono de la agricultura y la ganadería y la expansión de la actividad minera. Igual en Tacna estamos afectados con la minera minzor y por lo tanto también tenemos que tomar acuerdos muy importantes, por eso es nuestra presencia. Organizados llaman al rechazo de las medidas del gobierno que ha permitido la explotación minera que significa para ellos la contaminación. Temen que el gobierno de García en el poco tiempo que le queda pueda dejar las cosas peor para Puno, por lo que ahora retoman una lucha frontal contra el gobierno y las cosas... Vamos ahora al norte del país, en Piura, estudiantes universitarios. Esperan que el presidente electo, Ollanta Humala, cumpla con sus promesas electorales. El presidente electo, Ollanta Humala, se comprometió también que el desarrollo llegue al pueblo y que erradicará totalmente la pobreza. Tras esta campaña encarnizada, los ofrecimientos no quedarán en simples promesas. Los peruanos empiezan a pedirle que las cumpla en bien de la salud y la democracia del país. Pero el pedido viene justamente de los jóvenes que en cinco años seguramente serán la pobreza. La población económicamente activa. ¿Qué espera del nuevo gobierno? Espero que cumpla todo lo que ha prometido. Espero que mejore la economía del país. Espero que mejore la calidad de vida de cada persona del Perú. Ya pues, que darle una oportunidad y ojalá que todo vaya bien. Que haya buena economía, una economía estable. Que haya una buena educación. Que haya una economía estable y que haya más oportunidades y más trabajo. Ojalá que gobierne bien, pues, no sea como otros. Que cumpla sus promesas y que no defraude a toda la población que ha puesto todas las esperanzas en él. Ahora la inclusión social y todo lo que tiene que ser con el crecimiento, que sea desarrollo. Porque nosotros sabemos que crecimiento y desarrollo es algo muy diferente. Crecimiento es el PBI, el aumento de la producción, el valor de producción. Pero desarrollo es que toda esa ganancia se reparte mayormente a los pobres. Se espera lo que promete, ¿no? Que todo, más que todo, que cumpla con las personas con las que, este... Por ejemplo, en el caso de los ancianos, en el caso de las personas, más trabajo para los peruanos. Y para nosotros los estudiantes, aún más, porque nosotros somos el futuro del país. Bueno, que no haya corrupción y que ayude a que sostiene la economía en el Perú. Esperemos que hayan cambios positivos, pues. En la siguiente nota, sepa cómo administrar un negocio agrícola. Exportar es una actividad que puede asegurar el éxito de un rubro de negocio, solo si es bien llevado. Un sector clave es el agrícola. Sin embargo, administrar una empresa agrícola requiere de una estrategia particular. Según Hernani Larrea Castro, director de la carrera de Administración y Agronegocio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se debe tener en cuenta que en el sector agrícola, la asociatividad es clave, porque ello contribuye a consolidar la productividad. Solo así, pequeños y medianos productores pueden tener acceso a financiamiento, intercambio de información y transferencia de procesos. También es necesario contar con el respaldo tecnológico para fortalecer la oferta exportable. Debemos dar a cada producto un carácter distintivo. El valor agregado se asocia con el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y la obtención de certificaciones de buenas prácticas. Y si se trata de productos orgánicos, la oferta debe ir acompañada no solo de certificaciones de producción, sino además de mostrar partidas de compromiso por la protección del medioambiente. La empresa debería promover también un compromiso social real que atienda establecer criterios de comercio justo con sus trabajadores. Y los temas ambientales deberían ser prioritarios en un escenario liderado por el cambio climático. El café y el cacao son modelos de ello. En el Perú, más del 50% de pequeños negocios son familiares, pero es bueno delegar su administración a los hijos cuando los negocios crecen. Más detalles a continuación. Según Juan Infante, consultor de empresas, cuando el negocio es familiar y comienza a darse el traslado de las responsabilidades a la nueva generación, se destapa una olla grande de pasado que desborda de contenidos, donde lo empresarial muchas veces nada tiene que ver. Poner el negocio en mano de los hijos es muy difícil si no se está dispuesto a que se equivoquen. Muchos empresarios son así. Los hijos son capaces, pero se revelan ante una supervisión castradora. El tránsito se convierte en un periodo muy pesado y lleno de conflictos. La empresa se resiente en el mando. Los clientes se confunden primero y luego apenas se dan cuenta que hay dos o tres personas que deciden. Comienzan a sacar ventaja del desorden. Más difícil aún si los padres saben que sus hijos no tienen la capacidad de manejar de manera exitosa la empresa. Ya de adultos, esos hijos siguen esperando las dádivas del papá o la mamá y no son capaces de liderar nada. Ahí no hay más que hacer que contratar equipos de gerentes externos y que los hijos sigan rentando de la empresa sin cuestionamientos. La sucesión es un reto interesante, por lo que es importante buscar asesoría si es que no se quiere que el negocio tan querido se eche a perder, quizás por un exceso de confianza y no preparar a los hijos para que la gerencia sea por convicción y no por obligación.